No importa lo que me cuente, cuéntame contigo Necesito que seas honesto conmigo ¿Tienes algo que ver con esto? ¿Por qué yo tendría que ver con este mensaje? Pues porque Patty fue a tu casa y vio algo parecido y tenía la misma letra Sí, lo recuerdo, digo, eso era lo de mi obra de teatro, pero no tiene nada que ver con esto A ver, a ver, a ver ¿O será que más bien tú tienes un romance oculto por ahí? ¿Un romance? Por supuesto que no ¿Qué hablas? Sí, digo, por eso te dejaron este mensaje Porque esa relación no te conviene porque no es conmigo Y que si sigues con él te están advirtiendo que vas a acabar mal Bueno, perdóname por haberte involucrado, me dejé guiar por lo que me dijo Patty, pero... Perdón No, no pasa nada, nada más te digo que en esta escuela hay estudiantes que... Les gustan las bromas pesadas y las apuestas ¿Cómo que las apuestas? Acuérdate que soy coach de estos maleantes y recientemente descubrí algunos secretos de los alumnos ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que esto es una broma y que tú ya lo sabías? No, te estoy diciendo que esto parece una de las bromas que harían los estudiantes Guau, pues... No hay bromas tan pesadas Acabo de descubrir que tienen una sociedad Para pertenecer a ella les piden trofeos Ya sabes cómo son esa edad Hacen lo que sea para ganar o para pertenecer a algo Bueno, gracias Adiós Si Mr. JP te pregunta acerca de unas apuestas o una sociedad Tienes que seguirle la corriente Decirle que en el equipo de fútbol pedimos pruebas de valor Para conseguir trofeos Escucha bien Pruebas de valor para conseguir trofeos Ya está A ver, a ver, a ver ¿En qué le estás metido ahora? Eso no importa Lo único es que si te presiona mucho Le dices que yo perdí la apuesta, ¿sí? A ver, a ver ¿Tú no le contaste a Mr. JP sobre lo que yo te dije de los mensajes anónimos, ¿verdad? Sí, bien, de verdad Discúlpame, pero no tuve otra opción ¿Estás tembado conmigo, cuñado, ah? Está bien, plato, pero por favor No le comentes a nadie Que quede entre nosotros ¿Estamos? Lo que sea por mi cuñadito, eh Guau Qué fuerte es el efecto a las drogas Mira nada más Este solamente en seis meses se destruyó ¿No es muy fuerte mostrarles eso? No, 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 para nada, Pati Al contrario, así es como lo tenemos que hacer Tenemos que impactarlos visualmente Bueno Ciertos químicos como la codeína Cuando se metabolizan en el hígado Se convierten en morfina Y esa es altamente adictiva Ok, perfecto Entonces tenemos que explicarles eso Que entiendan muy bien Los efectos secundarios, biológicos De las drogas Mira, de lo visual Déjamelo a mí, yo me encargo ¿Te parece? Ok, bueno Yo por mi parte invité Al mejor profesor que tuve en la universidad Al mejor profesor de química, obviamente Bueno, ya lo vas a conocer Es increíble Tú no sabes lo que sabe Ricardo de las drogas Él trabaja con ellas Me acuerdo perfectamente de una clase En la que nos estaba ¿No estás viéndolas durando las mamarias? No, no Al contrario Estoy admirando esos paisajes montañosos ¿Qué tienes ahí, Pati? Santiago, no lo puedo creer ¿Es en serio? O sea, es en lo que piensan los hombres, ¿verdad? Lo único en lo que piensan es sexo Sexo ¿Tú te imaginas que en lugar de verte los ojos Yo te estaría viendo... ¿Que el aparato reproductor masculino? Yo no es... Yo no... No veo esas cosas Entiéndeme Por favor Me estás volviendo loco desde anoche Me tienes generando codeina en todo mi cuerpo La niña de tus ojos Preparando la clase Patricia ¿Cómo estás? Hola, qué gusto No, el gusto es mío ¿Cómo estás? Con el profesor de arte de la escuela Santiago Madrazo Ricardo Gómez Profesor, mucho gusto ¿Qué tal? Eres toda una profesional Me siento muy orgulloso de ti Gracias Gracias Patricia, te lo traje para que superas que Ricardo ya estaba aquí Pero lo necesito unos minutos ¿Me permites? Adelante, por favor, hablen, hablen Me voy a platicar un rato con Teresa y yo te busco más tarde Claro Sí, profesor, con permiso Sí Hasta luego Oye, estás guapísima, ¿eh? Con permiso Como que se me hace conocido, ¿no? ¿No es el exesposo de Teresa? Sí, y es el papá de Isabel Covey Te digo más Gracias a su recomendación estoy dando clases aquí en el Cervantes Así que pues ¿En qué estábamos? Tristán e Isolda fueron juzgados Criticados Perseguidos y condenados Solo porque se amaban Cuando el anciano rey descubrió que su esposo Isolda Lo engañaba con su hijastro Tristán Los separó para siempre Tenían que esconderse para amarse Porque amarse públicamente Era una condena a muerte Pero lo más duro para Tristán Fue enfrentarse al engaño y a la traición Cuando le hicieron creer que su amada Isolda ya no lo amaba Él murió de la pena Y ella murió al ver su cadáver Pues claro, güey El imbécil de Tristán no se enteraba de nada Porque en esa época no había internet Tristán y Isolda murieron para amarse en la eternidad Por culpa del odio los enterraron en tumbas separadas ¿Y saben qué pasó? Ya, 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 Mauricio No manches ¿Este es real? Cállate y déjalo terminar Sigue, Mau ¿Qué decías de las tumbas? De la tumba de Tristán Nací una enredadera Y de la disuelta un rosal Y se entregasaron para siempre Wow Esto es increíble Vale la pena sufrir tanto por amor Sí, sí Claro que sí vale la pena Y prefiero morir mil veces de amor Antes que vivir sin conocerlo Y como Tristán Creo en el amor O que me cueste la vida Sí, anda La bolsa también está una hipnose al cuadrado Porque estamos excelentes Fabrizio, tienes un minuto Necesito hablar contigo de tu exposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!